Primer paso, primera línea, primer espacio, segunda línea, segundo espacio, tercera línea, segundo espacio, segunda línea, primer espacio, primera línea, primera línea mi, primer espacio fa, segunda línea sol, segundo espacio la, tercera línea si, segundo espacio la, segunda línea sol, primer espacio fa, primera línea mi. Segundo paso Primera línea, primer espacio, segunda línea, segundo espacio, tercera línea Segundo espacio, segunda línea, primer espacio, primera línea Primera línea, primera línea mi Primero espacio fa Segunda línea sol Segundo espacio la Tercera línea si Segundo espacio La, segunda línea Sol Primer espacio La, Fa, primera línea Mi Tercer paso Primera línea, primer espacio, segunda línea, segundo espacio, tercera línea Segundo espacio, segunda línea, segundo espacio Segundo espacio, segunda línea, primer espacio, primera línea Primera línea Mi, primer espacio Fa, segunda línea Sol, segundo espacio La, tercera línea Si, segundo espacio La, segunda línea Sol, primer espacio La, Fa, primer espacio Fa, primera línea Mi.